Hoy, hay luna llena, mi ojita se revela, solo en la noche a cazar, no quiere parar De noche mi gatita sale low, 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 calme putas y la somba, somba, somba Me estimulaba a toba, 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 esa gata me baila como toba De noche mi gatita sale low, 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 calme putas y la somba, somba, somba Me estimulaba a toba, 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 esa gata me baila como toba Ok, mi gata no discrimina y me encanta porque es sata, también me gusta cuando se pone si se arrebata A mi lobita mete a su booty de barata, y a su móvil no entero diga o que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien, me gusta ver como te tocas completa bebé Ok, tengo miel y tengo todos los poderes y un polvito mágico que hace que tu sentido altera Es que yo to mi verde y eso otra cosa, cuando reina a noche se pone peligrosa Chame de mí, lo do reggae, lo do reggae, lo colecionador de la música reggae Chamei gatita sale low, 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 calme putas y la somba, toba, toba, toba Me gusta si la soba, 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 esa gata me baila como toba Chamei gatita sale low, 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 lo va Tiene mi vida va, toba, 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 toba Me gusta si la soba, 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 esa gata yo me la como toba Esa gata luce tímida y se ve decente Se da un pal de tragos y se pone de veinte Hacer lo que le da la gana es independiente Sin cojones lo que la gente comente Siempre se haga vacilar, matar sin miedo No la pueden comparar, no me digas que no Por eso es que no me le despego Porque el mundo está tan grande que lo ve hasta un cielo Hoy todas la salieron a casar Hoy todos se la quieren llevar El loro duro reggae El coleccionador El considerado de Luziápolis Loa, 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 le gusta si la soba, soba, soba Más que me daba toa, 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 toa Esa gata, yo me la como toa De noche mi gatita sale loa, 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 loa Le gusta si la soba, soba, soba Más que me daba toa, 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 toa Esa gata, yo me la como toa El reloj marca la doce y se convierte en loba De su casa en la disco, de la disco a mi alcoba Si te la estás perreando y sientes que te soba Es que quiere un knockout a los Rocky Balboa A disco, entro por la puerta de la disco Le gusta como tanto, como guay y como visto Lo pongo en el comete por si aparece algún listo Me pasa por el agua y con los ojos la desvisto Hoy, hay luna llena, mi robita se revela Sale en la noche a cazar, el mundo quiere parar Ella va en busca de su presa Esa te vuelve loco y se apodere tu cabeza Esa no juega, no sé lo que quiere contigo No juega, no juega, no juega el Louro no tureco y se viera O coleccionador, pedras ilusiables De noche mi gatita sale low, 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 le gusta si la soga, 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 no estimidaba toa, 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 esa gata, ponela como toa. Ok, J. Álvarez el dueño del sistema, y el más duro me está regando ahora mismo, carnal, los de la NASA, D.M.P.R., Farruko, el auténtico, carnal, this is the remix, ya, 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 ya. Menes y el musical, la girl, los de la NASA. Gracias.